Hay algo de vos, algo de vos y hay algo de mí Déjame quedarme solo hasta que vuelvas Hay algo en tu voz, algo en tu voz y hay algo que vi No es casual que esté tan solo, pero molesta Y no te dije que tal vez estoy loco Solo de tanto hablar, solo de, solo de hablar ¿Dónde va a parar todo lo que soñamos? Nunca me alcanzo para decirte todo ¿Dónde va a parar todo lo que te di allá? ¿Dónde va a parar todo lo que soñamos? Nunca me alcanzo para decirte todo ¿Dónde va a parar todo lo que te di allá? ¿Dónde nadie va? Hay algo que vos, algo que vos me hiciste sentir Estoy esperando al sueño hasta que venga Y no te dije que tal vez estoy loco Solo de tanto hablar, solo de, solo de hablar ¿Dónde va a parar todo lo que soñamos? Nunca me alcanzo para decirte todo ¿Dónde va a parar todo lo que te di allá? ¿Dónde nadie va? ¿Dónde va a parar todo lo que soñamos? Nunca me alcanzo para decirte todo ¿Dónde va a parar todo lo que te di allá? ¿Dónde nadie va? ¿Dónde va a parar todo lo que soñamos? 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 ¿Dónde va a parar todo lo que soñamos?